El partido andalucista de la línea ha calificado como positiva y favorable para la generación de empleo la iniciativa para solicitar que la ciudad sea considerada como una zona franca aunque reconoció la dificultad que entraña la consecución de este estatus tributario especial y que es un asunto que debe ser tratado en el ámbito de la Unión Europea, que sólo ha concedido en las últimas décadas este título para la ciudad alemana de Bremen. Por otra parte, también recuerdan que hay otras iniciativas para que la crisis en la línea levante antes, considerando más urgentes otros proyectos como la terminal de Megayates o el desarrollo de Torre Nueva, entre otros. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo presentado por ecologistas en acción contra la aprobación municipal del plan parcial SL1 Valdevaqueros en Tarifa. El objetivo del recurso pasa, según los ecologistas, por demostrar la ilegalidad de este proyecto urbanístico y conseguir su anulación para preservar uno de los parajes litorales vírgenes más valiosos y afamados del sur de Europa. Entre las supuestas ilegalidades denunciadas por el recurso, destacan que la macrourbanización afectaría gravemente a una zona virgen parcialmente incluida en el Parque Natural del Estrecho, en un lugar de interés comunitario, LIC, en una zona de especial protección de las aves y en la reserva de la biosfera intercontinental del Mediterráneo, y está en el entorno del Parque Natural de los Alcornocales. Asimismo, consideran que se ha incumplido la normativa del Parque Natural del Estrecho y las competencias de su Junta Rectora, que no permite ninguna recalificación urbanística y que el proyecto no sea sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental exigido. Tres trabajadores de una subcontrata de Adif fueron rescatados este pasado jueves por los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, al quedarse atrapados por una crecida del río a la altura del kilómetro 29 de la A405 en Jimena. Los empleados realizaron labores de reparaciones de la vía férrea en el kilómetro 141,500 y al regresar aproximadamente a las 15.30 horas observaron que la crecida del río impedía circular con el vehículo, por lo que avisaron al Servicio de Emergencias 112. Al lugar se trasladaron servicios sanitarios, guardia civil y bomberos del Parque de Jimena, quienes finalmente los rescataron utilizando una alargadera. Los trabajadores se encontraban en buen estado de salud. El europarlamentario liberal Sir Graham Watson pedirá a la Comisión Europea, a la CE, que investigue si las nuevas restricciones impuestas por el gobierno de Mariano Rajoy, el número de cigarrillos que los habitantes de la zona más cercana a Gibraltar pueden sacar del peñón, discrimina a los residentes en el campo de Gibraltar. Con este objetivo, Watson ha interpuesto una pregunta parlamentaria por vía de urgencia a la mesa de la Comisión Europea. En opinión del europarlamentario liberal británico, parece haber una norma para la zona que rodea a Gibraltar, lo que incluye a una importante comunidad de británicos y otra para otras áreas autónomas como Andorra, de donde se pueden sacar 300 cigarrillos al mes. Y el Teatro Juan Luis Daliardo acogerá el próximo viernes, día 25, la representación de la obra Odi, una comedia interpretada por el algecireño Víctor Clavijo, además de los actores Manolo Solo y Olga Rodríguez. Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada en el restaurante Don Benito al precio de 15 euros, mientras que en taquilla costará 20 euros el día de la representación. La función ha sido organizada por la empresa Verdimon, con la colaboración de la Delegación Municipal de Cultura que coordina la teniente de alcalde Dolores Marchena. Odi, que tiene como subtítulo una comedia negra sobre la negra actualidad del teatro, se representará a partir de las 10 de la noche, como decimos, del viernes en el Teatro Juan Luis Daliardo. Y un grupo de más de 50 miembros de la Asociación Amigos de la Tierra Santa de Cádiz ha realizado este pasado sábado una visita guiada al casco histórico de la ciudad, organizada a través de la agencia Viaje Rico. Personal de la Delegación Municipal de Turismo les acompañó durante la visita a los distintos museos y monumentos que pudieron conocer ofreciendo las explicaciones pertinentes. La teniente de alcalde, delegada de turismo, Dolores Marchena saludó al grupo compuesto por 47 adultos y 6 niños, a su paso por el Museo Municipal de San Roque. Como durante la mañana conocieron Gibraltar y por la tarde San Roque no pudieron acercarse al enclave ecológico de Cartella, lugar que pretenden visitar, ya sea de manera particular o como asociación. Bueno, pues desde la Delegación de Turismo, dándole la bienvenida a un grupo de visitantes que vienen desde Cádiz a visitar el municipio, concretamente están ahora visitando el Museo Municipal Cartella y como me comentaban están encantados con esta visita, han podido disfrutar de la Plaza de Toros, han visto también el Museo CB en la Plaza de la Alameda concretamente y ahora se van a dirigir a completar esta visita guiada junto al Museo Luis Ortega Brú y también a la Iglesia. Así que por nuestra parte encantados desde la Delegación de Cultura y de Turismo también, por supuesto, porque en este hecho van de forma conjunta, también con una iniciativa que incorporamos que eran las visitas guiadas y que en citas como la de esta tarde vemos que está teniendo una gran acogida. Y les contamos también otras noticias de la actualidad del día relacionada con las bibliotecas de San Roque. Un balance que se ha hecho del año 2012, un total de 32.216 personas utilizaron los distintos centros de la red municipal de bibliotecas a lo largo del año 2012. Además se dieron de alta 440 nuevos socios con lo que se supera la cifra de 9.000 registrados para una población de 30.000 habitantes. Esta cifra supone que la red de bibliotecas supera en socios casi un tercio de la población total de nuestro municipio. Además del grueso de usuarios de los centros de la red de bibliotecas, hubo más de 1.500 usuarios de la sala de estudio y se prestaron 15.345 materiales distintos, libros y otras publicaciones como DVDs y CDs. El Teniente Alcalde Delegado de Bibliotecas, Manuel Melero, ha señalado que las cifras son similares a las de los últimos años, lo que no deja de ser positivo, pero que además debe destacar que se supera la cifra de 9.000 socios, ya que a fecha de 31 de diciembre se habían registrado un total de 9.309 personas. Melero ha recordado que no hay que olvidarse de que San Roque tiene 30.000 habitantes, por lo que esta cifra significa casi un tercio del total, aunque también es cierto que muchos campos gibraltareños de otros municipios confían en las bibliotecas sanroqueñas por la calidad del servicio que se presta. El número de nuevos socios sigue en el mismo nivel que en 2011, pues si entonces se cuentan con 450 nuevos inscritos, en 2012 fueron 440. También es muy positivo el uso que dan muchísimos estudiantes a la sala de estudio y que durante todo el año se realizaron 20 actividades de animación lectora, con las que quieren que los más pequeños se aficionen a los libros. En definitiva, Melero ha reconocido que el balance de 2012 es muy positivo en unos tiempos en que la red de bibliotecas, como otros departamentos municipales, ha sufrido recortes económicos. El teniente alcalde ha señalado que gracias a la profesionalidad y al cariño que ponen los trabajadores de este servicio, se ha conseguido este gran resultado. En cuanto a otros datos, también el servicio de préstamo a domicilio ha funcionado a un gran nivel llegando a superar el préstamo de libros al de audiovisuales. En total, el año pasado se realizaron 15.345 préstamos, de los cuales 8.800 fueron de libros, 6.609 de audiovisuales. La sala de estudio ha sido utilizada en 2012 por 1.565 estudiantes. En el apartado de adquisiciones, nuevos ejemplares. En el pasado ejercicio se ha incrementado el catálogo de la red de bibliotecas en 788 nuevos ejemplares. Se han realizado una veintena de actividades de animación lectora a lo largo de 2012, principalmente sesiones de cuentacuentos que han llegado a reunir a un gran número de pequeños con sus padres. Y este jueves 24 de enero finaliza el plazo para la recepción de obras para el concurso del cartel del Carnaval de San Roque que se llevará a cabo en nuestro municipio entre el 9 y el 17 de febrero. Además sigue abierto el plazo para inscripciones en el concurso de ocupaciones que tendrá lugar en el teatro. La delegación municipal de fiestas mantiene abierta hasta el próximo 1 de febrero la inscripción en este certamen de agrupaciones carnavalescas que cada año tiene lugar en el teatro Juan Luis Galeardo.